El activismo de Don Teodoro, como cariñosamente lo llaman sus colaboradores, cobró especial relevancia en el año 2011, cuando en Georgia fue aprobada la ley HB87, una de las que castiga más severamente al inmigrante indocumentado aquí en Estados Unidos. ¡Guau! Es muy fuerte la experiencia. Muchísimas gracias, Don Teodoro, por estar aquí y aceptar la invitación. Atlanta ha sido una ciudad emblemática en el sur de los Estados Unidos, en donde realmente se le tomó como modelo de lo que fue la integración de la comunidad blanca con la afroamericana. Ahorita en el estado de Georgia tenemos una de las leyes anti-inmigrantes más fuertes que hay en Estados Unidos. Y usted se ha convertido como en esa voz de lucha, de protesta para que se le restaure la dignidad a las personas que están aquí indocumentadas. ¿Cuáles son sus pensamientos en este momento? Es que el impacto de lo que es el estar escuchando la realidad, lo que uno sabe que pasaba, pero no tiene idea, no hay una verdadera idea. Mi impacto es cómo podemos hacer que la experiencia de la comunidad afroamericana se pase y se pueda ser aprendida por nosotros. Es muy triste y es un desperdicio estar por un lado, jalando por un lado, y el otro grupo, la otra comunidad, por el otro grado, y sin tener la posibilidad de aprender de los otros. Y su trabajo con GLAR, ¿cuál es el balance que usted hace de los 15 años que tiene con esta organización? ¿Qué logros usted pudiese decir que ha tenido? Bueno, los logros fueron grandes, sobre todo por una muy bonita, muy intensa relación que tuvimos Abelina Nichols y sus servidores y yo, donde aprendimos uno del otro, aprendimos mucho. Yo tenía ya experiencia por Nueva York, etc., entonces había un poco más de conocimientos de qué es lo que iba a resultar. Pero la experiencia en sí ha sido que si no fuera por GLAR, Atlanta es la ciudad más importante para la lucha de derechos humanos, no tendría alguien en español que lo empujara, que lo manejara, que lo guiara. Don Teodoro, ¿y usted qué receptibilidad ha tenido por parte de los políticos en nuestro Estado? ¿Usted cree que hay posibilidades para un diálogo para que puedan entender el reclamo que nuestra comunidad hace? Mire, si me permite, le doy una situación que fue muy importante, muy impactante para mí. Muy al principio de cuando llegué, platicando con una señora afroamericana que la sentaron junto a mí en el Ebenezer Church, que por primera vez veía y iba ya a decir unas palabras, y volteé con ella y casi por amabilidad le dije, bueno, ahora hay una lucha muy intensa que se va a llevar, donde ojalá que los latinos sean aliados de los afroamericanos y que aprendamos de ustedes. Se me quedó viendo y me dijo, si me permito en inglés, me quedó viendo y me dijo, Honey, this town is only black and white. Wow. Y era una persona, después de los resultados nos hicimos buenos amigos, muy cercana, muy, muy cercana a la familia aquí. Y para mí fue un impacto, un choque, pero de automóviles. Entonces fue cuando entendí que la lucha nosotros teníamos que llevarla hacia arriba y que de arriba no la iban a traer hacia abajo. ¿Hay un sentimiento anti-inmigrante en Estados Unidos que está cobrando fuerza cada vez más? Yo creo que lo había todo el tiempo. Ya existe y existe muy formado y muy calculado. ¿Cómo lo van a recibir? Depende. Si nosotros les creamos, en lugar de problemas, soluciones. Si nosotros creamos, en lugar de pedir, dar dinero, dar aportaciones, dar cosas, yo creo que nos necesitan mucho y son suicidas, pero hasta cierto punto. Al volver hablamos con una de las voces más reconocidas en la lucha por los derechos de las mujeres inmigrantes campesinas en Estados Unidos.